No mames, me hagas de carajo In nomine patricepidiee spiritus anti Una vez, jugué hace pena Y así me quede, xd buenas noches ¡Aquí vas! ¡Ay! ¡Me estoy grabando yo! Por fin de 30 años ya puedo tomar mi Coca-Cola ya no es poder y ahora sí lo voy a abrir ¡No! ¡Mi Coca-Cola! Vamos a intentar no mojarnos de aquí ¡Uy! ¡A mí me parió verga! ¡Ay! ¡Por eso me estoy grabando! No pues ya vale verga pues ya queda ¿Qué tal, eh? ¡Uuuu! 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 ¡Dale! ¿Y las tortillas? ¡Chingas! ¡Una saludada! No me la van a creer pero en la compra de un gancito venía de regalo 12 packs ¡Pago tu mugrero! ¡Pues cárgala! ¡Pago tu mugrero! ¡Pago tu mugrero! ¡Hala luz! ¡A la bocina o a la luz? Viva Morelos, viva su jefa, viva Josefa, viva Bravo, viva Morelos, viva Gallardo, Viva Mariana, viva la Virgen de Guadalupe, y ahora que digo, vas a decir viva México tres veces, viva México tres veces, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México.